Hay que consejo, chicos, para todos los videos Cuando tú se... Cuando veas que tu cámara esté medio oscura o medio nublada Si es oscura no Nublada, pues tienes que limpiarlo Lo limpie, estaba... Mira que grave, chico Pero estaba bien nublado Y la cuestión es que hay que limpiar la camarita Limpia, limpia, limpia tu camarita Yo chave tu, chuche yo Yo chave tu, tu, tu Che, che, yo, yo